Hola, soy Uxío Loureiro, viticultor en la denominación de origen Rías Baixas. Me gustaría saber qué ventajas ofrece Prevan Plus para convertir oidio. Prevan Plus es un bioplagicida obtenido a base de extracto de naranja. Eficaz en el control de oidio en el viñedo gracias a su efecto de contacto. Prevan Plus penetra la capa hidrofóbica protectora de los micelios y esporas de los hongos, alterando las paredes celulares de las estructuras externas y exponiéndolos al efecto desecante de la atmósfera, provocando su colapso y, por consiguiente, eliminando el oidio del cultivo. Además, con su efecto de supermonjante, optimiza nuestras pulverizaciones por su efecto barniz, lo que se traduce en aumentar la penetración de los tratamientos sistémicos y penetrantes que combinemos con Prevan Plus. Tú decides Ascensa porque eres imparable.